A mí me encanta, de repente, una pequeña gamberrada en likes. A mí me gusta. Me parece fundamental. A lo mejor no es muy elegante, pero es muy como somos nosotros y como es Dani Piqueras. ¡Bravo! Bueno, Dani viene a jugar con nosotros y con vosotros. Sí, así es. Yo os traigo un reto para que salgáis esta tarde-noche de likes siendo nivel dios en tendencias y moda. Para ello, lo que vamos a hacer es un juego en el que vais a tener que averiguar qué estamos viendo. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos, tenéis que adivinar si esa imagen es un trozo de valla de obra o un vestido perfecto para recoger unos Grammys. ¿Qué decís? ¡Tiempo! No hay tiempo. Venga ya, vestido. Pues yo creo que era ladrillo. No, yo digo ladrillo. 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 Ladrillo, ladrillo. Vale, sí, sí. Resolvemos. Bueno, pues ladrillo no la he dado como opción, pero qué demonios. Es una valla. Es una valla. Estamos unos clax. Es una valla, pero, eh, ojo, ojo, no os calentéis porque también os digo que es un vestido. ¿Cómo? ¿Cómo? Míralo. Un vestido. Es un vestido para recoger los Grammys. Perfecto. Yo te iba a decir, es una valla o si te atreves a ponértelo, un vestido. Demasiado. Bastante fresquito y que es un imán para el jubilado, también te digo. Vamos a seguir con la siguiente imagen, por favor. A ver, ¿qué vemos aquí? Una peluca rosa. Una peluca de stripper o una chaqueta ideal para ir a una gala. Chaqueta. Pueden ser las dos cosas también. Yo chaqueta. Peluca. ¿Qué queréis? Es una manga. Es chaqueta. Es una manga. Chaqueta, manga, resolvemos. A ver. Es... ¡Una manga! ¡Todo! Es que yo creo que la había visto. Esta manga. La habías visto, la habías visto. Mi chica tiene la misma, pero con mechas californianas. Vamos a ver la siguiente imagen. Esto, atención, muy importante. ¿Qué es? ¿Es el peinado de un perro o el peinado de una chica muy mona? Pueden ser las dos cosas, porque hay chicas monas que son muy perros también. Pueden ser las dos cosas. ¿Qué decís? Perro, perro, perro. Perro, perro. Perro, todo el mundo, perro, ¿qué es? ¿Resolvemos? Yo es que no veo. ¡Espero! ¡Espero! Pero, ojo, que también es peinado de chica. ¡Perfecto! Y, ojo, que también es peinado de la madre de la chica. ¡Triple tirabuzón! ¡Ay, me encanta esta sección, Dani! Y, bueno, ya por último, para acabar, para acabar... No, no termina. No, que no termine. La última, la última. Vamos apostando fuerte. Tenemos esta imagen. ¿Y aquí qué vemos? Una suerte de vestido de diseño o arquitectura moderna. Arquitectura moderna. Arquitectura moderna, yo digo que es una falda. ¿Seguro? ¿Laula? Puede ser una falda de Bjorg. Es una falda que imita un cancan. Sí. Me callo también falda. Falda, resolvemos. Bien, Paula, tú conmigo. ¡Arquitectura moderna! ¡Creía que también la habías visto! Igual, demasiado moderna. Pero espera, espera, ¿no has encontrado una falda igual que eso? No. Mal. No he encontrado nada por el estilo. Nada, nada, nada parecido. Es que tú imagínate ponerte una falda como eso. No es nada recomendable. No, la verdad es que es un poquito incómodo. Y muy fresh, porque tiene mucho recoveco. Bueno, y te coges un assistito. Me ha encantado, pero me he quedado con ganas de ganar al final. Que, Paula, yo creo que quería decir arquitectura. Lo ha hecho por estar cerquita y, bueno, ¿no? Por apoyarte. Bueno, os deseamos una magnífica Mercedes-Benz Fashion Week, que estaremos atentos, seguiremos en redes todo vuestro trabajo. Y muchísimas felicidades por todo lo que está pasando en las redes. Muchas gracias. ¡Muy fuerte aplauso para Dani Piqueras, a los robás y para los robás! ¡Muy fuerte aplauso para Dani Piqueras!